No me... Ok Un, dos, uno, tres, y... Me equivoqué Carlos Varela es alguien que canta la realidad de la juventud cubana con sus defectos y virtudes. Su música y su obra son lo más representativo de la llamada novísima trova cubana. Carlos Varela nace en La Habana, el 11 de abril de 1963. Comienza a escribir sus primeras canciones. A partir del año 1978, y en 1980, ya es parte del movimiento de la nueva trova. A partir de entonces, comienza a actuar en los escenarios más importantes de Cuba, llegando a convertirse en uno de los músicos más populares de la isla. Capaz de convocar a grandes multitudes en sus presentaciones, junto a otros jóvenes cantautores Carlos Varela, crea un espacio propio dentro del panorama cultural cubano de la década de los 80, que tanto el público como la crítica definen como novísima trova. Dentro de este movimiento, Varela se destaca por el sentido urbano y cronista de sus letras, por sus puestas en escena, así como por su discografía con un sonido más cerca del rock que de la típica música cubana. Varela funda su primera banda en el 1988. Esta banda con los años, ha sido integrada por prestigiosos músicos jóvenes cubanos. Desde entonces, sus presentaciones han sido siempre resaltadas con grandes elogios de la crítica especializada, dentro y fuera de Cuba. Sus estudios de teatro en el Instituto Superior de Arte, y el alto nivel de los músicos que lo acompañan, favorecen el acoplamiento ideal, para que en los shows de Varela, se note lo dramático, lo emocional, lo poético, y lo musical de manera excepcional y única. Cada presentación de Varela, es recibida como un evento de gran distinción y calidad, dentro del actual panorama musical cubano. Varela realizó varias giras, dentro y fuera de Cuba, junto a Silvio Rodríguez y Pablo Milanes. En el año 1995, hizo una extensa, gira junto a Joaquín Sabina por varias ciudades de España. En este mismo año, compusieron juntos tan joven, y tan viejo, canción que aparece en el disco de Sabina, Yo mime contigo. En el año 2004, Varela, realizó una gira, junto a Jackson Brown por Inglaterra, y distintos países de Europa. En el año 2005, el premiado director mexicano Alejandro González Iñárritu, escogió la canción, Una palabra, para su corto de Jair Pauderque. Un año después, esta canción fue seleccionada también por el importante director norteamericano Tony Scott, para la escena final del film, Man of Fire, Erd, protagonizada por Dencelo Sinton y Dakota Fanning, entre otros. Esto hizo que esta balada se convirtiera en la canción de Carlos más versionada en diferentes idiomas, y por diferentes músicos. Sus canciones también han sido interpretadas por Joaquín Sabina, Ana Belén, Miguel Bosé, Anato Roja, Luis Enrique, Pablo Milanes, entre otros. Las actuaciones de Carlos Varela, se suceden a menudo por países como Austria-Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica, España, Dinamarca, Estados Unidos, México, Suecia, Santo Domingo, Panamá, Holanda, Inglaterra e Irlanda. Compartiendo escenarios con reconocidos músicos de todo el mundo. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo igual que el viento que esconde el agua como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo como una hoguera que no se apaga como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas no seré nada y al mismo tiempo lo esconde todo como una piedra que nace polvo. Lo esconde todo como una piedra que nace polvo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. No te atrapas no seré nada y al mismo tiempo lo esconde todo como una piedra que nace polvo. Gracias por ver el video.